hola qué tal cómo están bienvenidas otra vez al tía al taller de lupitaro fíjense que hoy les traigo este proyecto que es una pulsera tejida en zig zag está tejida con hilo chino y cuentas estas son este turquesas hija de citos estos son el número 6 está tejida con hilo chino aquí de dos colores con el nudo plano y tengo esta otra que está tejida con perdón este eso es cuenta del número 8 y este es cuenta este es cristal del número 6 también está tejida con nudo plano en zig zag sólo que aquí el cierre lo que hice fue que utilice una gomita nada más para subir y bajar mis hilos esta es otra forma de de cerrarlos estas yo las consigo en centro joyero y son muy cómodas también de utilizar esta está cerrada con nudo plano y hoy vamos a hacer pues aprovechando que viene el día del padre vamos a hacer una en tonos oscuros y aparte para que ustedes lo vean muy bien en la cámara estas son también cuentas del número 8 y yo aquí estoy combinando colores blancos negros y unas que vienen así como como monteadas estas no son cuentas no son piedras naturales son cuentas de acrílico esta sí es piedra volcánica así está ok entonces que voy a necesitar para esto ocupó 31 cuentas y ocupó un hilo que lo vamos a cortar de 140 y lo vamos a separar que es con el que vamos a tejer para la base de mi pulsera necesito un hilo de un metro que vamos un tramo de un metro que lo vamos a partir a la mitad lo vamos a doblar a la mitad y exactamente donde está mi mitad voy a medir 11 centímetros ahí lo ven y justo donde dice 11 voy a hacer un nudo porque ahí va a iniciar porque dejo 11 centímetros los 11 centímetros es lo que a mí me va a permitir permitir hacer el cierre que es esta parte de aquí que cuelga ok y un tramo de 20 centímetros o 30 para hacer el cierre que voy a hacer voy a utilizar también esta esta tablita que es portapapeles yo aquí le puse una hoja para que ustedes vean y en esta tablita voy a colocar el hilo corto que mide 50 centímetros cada tramo porque es un metro que lo puse a la mitad y de este lado que voy a hacer voy a necesitar también una pinza de este tipo para sostener el hilo ok esto lo voy a dejar de lado y que voy a hacer en estos dos hilos yo voy a empezar primero por quemar la punta con un encendedor y jalo para que se haga la puntita y voy a empezar a colocar mis cuentas así como yo las coloqué aquí porque no quiero que mis cuentas queden que mcme se me quedan dos juntos los colores entonces voy a ir colocando todas mis cuentas en cada hilo entonces ya que las coloque regreso con ustedes para no hacerles tan largo el vídeo irlas acomodando todas en cada hilo bien ya tengo colocadas como ven mis cuentas hice un nudo al final para evitar que se me salgan mis cuentas entonces qué voy a hacer ahora en esta parte de aquí de mi tablita voy a sostener con esta pinza así y voy a colocar una pluma en esta parte de aquí de abajo esto es para que me permita tejer y no se me dificulte entonces cómo voy a hacer voy a hacer a un lado aquí la pulsera voy a poner aquí una basecita así para que me permita tener alta la la tablita y voy a tomar mi tramo el más largo el que nosotros medimos de 140 acomodó mis puntas y voy a pasarlo por aquí por debajo aquí y voy a hacer un nudo simple un nudo simple y lo voy a colocar ahí y voy a empezar a hacer dos centímetros de nudo plano como voy a hacer el nudo plano voy a acercar la cámara y fíjense bien empiezo por el lado derecho haciendo una letra p el hilo del lado izquierdo pasa sobre el hilo que está abajo y luego lo voy a pasar por debajo de todos mis hilos a que me quede de esta forma de esta forma jalo y subo hasta arriba si ustedes se percatan de este lado me sale el hilo y de este lado queda una especie de barriguita pancita este de aquí y se fijan que este lado no lo tiene ok yo me voy a guiar cuando yo tengo la pancita de este lado me toca este hilo entonces ahora hago un número 4 con el hilo del lado izquierdo y paso el hilo del lado derecho por debajo de los hilos y aprieto ahora la pancita me quedó de este lado entonces ahora hago una letra p paso el hilo izquierdo encima del hilo y por debajo de todos los demás y jalo subo jalo los dos hilos al mismo tiempo el tejido me va a quedar de acuerdo y el tejido me va a quedar más apretadito más cerradito entonces ahora me toca un 4 paso el hilo de la derecha encima de este y por debajo de los demás y jalo los dos al mismo tiempo ahora me toca hacer una letra p porque tengo la barriguita de este lado paso el hilo izquierdo encima y por debajo a lo y cuando ya los tengo parejitos su paso ahora un 4 por debajo y jalo ahora una letra p el hilo izquierdo pasa por encima y por debajo las piedritas ahorita no las necesitamos ahora me sigue un 4 el hilo de la derecha pasa por encima del hilo y por debajo de los demás a salir dentro del 4 de la letra de como ustedes lo vean y aprieto ahora una letra p el hilo pasa encima por debajo sale en medio del círculo y me queda de esta forma lo voy a hacer grande para que observen como quedan acomodados los hilos se fijan así es como deben de quedar y entonces aquí voy a tejer dos centímetros bien entonces ya tejimos nuestros dos centímetros aquí en la parte de arriba que es del nudo plano y ahora vamos a empezar a agregar las cuentas para hacer el zig zag yo les mencioné que teníamos que necesitar 31 cuentas estas son del número 8 entonces dependiendo de la medida que nosotros necesitemos de circunferencia es las piedras que vamos a necesitar en esta necesite solamente 21 entonces esta mide de piedra de punta a punta como se los mencioné 12 centímetros y medio que tiene 11 y medio perdón no si son 12 y medio entonces aquí si ya depende de la de la circunferencia de la muñeca y si va a ser para hombre pues tienen que ser un poquito más de cuentas pero ahorita conforme vayamos tejiendo vamos a ir midiendo con nuestra regla entonces ok voy a subir primero la piedra del lado derecho y luego la del lado izquierdo voy a hacer un poquito de zoom y voy a acomodar para que ustedes vean cómo es la mecánica el hilo del lado derecho lo vamos a dejar aquí descansando un ratito y el del lado izquierdo lo vamos a pasar por la parte de abajo y vamos a dejar que pase por el medio de estas dos cuentas por la parte de abajo ahí y entonces lo voy a cruzar hacia mi lado izquierdo y regreso el hilo hacia el lado derecho por la parte de abajo y ahí lo dejo bien ok ahora subo mis otras dos piedras y voy a pasar el hilo a que pase por debajo si se fijan aquí lo cruzo por debajo en medio de las dos cuentas y paso el hilo hacia el lado izquierdo sostengo ahí y lo regreso al lado derecho nuevamente y jalo ahí vuelvo a subir otras dos piedras o cuentas o cristales o lo que ustedes estén usando y ya acomodo yo mi hilo a que pase en medio de las dos lo paso el hilo hacia el lado izquierdo voy a ir subiendo y luego hacia el lado derecho y ahí yo puedo apretar lo que yo desee yo normalmente no aprieto mucho sino que nada más para que a la hora de que yo tenga mi zig zag se vea perfectamente el hilo entonces subo ahora el del lado derecho primero y luego el del lado izquierdo bajo mi hilo a que se acomode bien en medio de las dos y paso mi hilo hacia el lado izquierdo y luego por debajo hacia el lado derecho y ahí jalo subo nuevamente la del lado derecho luego la del lado izquierdo mi hilo lo paso en medio de las dos paso el hilo hacia el lado izquierdo lo sostengo y para el lado derecho entonces ahí vamos a ver cuánto tenemos tenemos 6 centímetros y medio tejidos por lo regular la medida estándar para una pulsera de hombre es entre 17 y 19 centímetros ok entonces aquí junto con el macramé que tejimos al principio llevamos 9 centímetros más los dos que tenemos que tejer del final llevamos 11 ok porque no los hemos hecho pues pero hay que tomarlos en cuenta subo ahora mis piedras nuevamente acomodo mi hilo y lo paso al lado izquierdo y enseguida al lado derecho así voy a ir subiendo mi tabla para que ustedes lo vayan viendo bien subo mi cuenta del lado derecho y luego la del lado izquierdo acomodo mi hilo hacia el lado izquierdo y luego hacia el lado derecho derecho yo aquí puse una hoja en mi tabla para que ustedes sean se les haga mucho más fácil verlas miren aquí me tocaron dos cuentas del mismo color juntas no importa hago lo mismo y hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho perdón y subo ahí acá para que yo tenga más espacio voy a soltar un poquito mis cuentas hacia abajo y voy a medir ahora ya llevo junto con los 2 centímetros llevo 12 centímetros y medio ok ahora coloco déjenme las acomodo porque las solté de la parte de abajo ahí coloco ajá déjenme las acomodo para que no se mueva así coloco mi hilo por la parte de abajo en medio de las dos y lo paso hacia el lado izquierdo y luego hacia el lado derecho ahí van subo nuevamente las otras piedras que me faltan hago otra vez el cruce y esto todo es repetitivo y vamos a ver cuánto llevamos ahí ya llevamos 15 centímetros más los 2 centímetros que vamos a tejer entonces quiere decir que con esto ya es suficiente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 piedras utilizamos nada más ok entonces ahora voy a hacer bajo estas que me sobran y vuelvo a acomodar mis hilos los atrapo otra vez con mi pinza si lo ven ahí ustedes que ya los volví a atrapar ok voy a hacer otra vez mi tabla hacia abajo y este lo voy a dejar aquí y lo voy a sostener con otra pinza para que no se mueva este hilo que ya desocupamos y me regreso a la parte de arriba con mi hilo que yo tengo del lado derecho lo voy a pasar hacia el lado izquierdo y ahora lo único que voy a hacer es ir cruzando fíjense bien ahí lo paso hacia el lado derecho y por debajo hacia el lado izquierdo esto es lo más sencillo porque únicamente vamos a ir cruzando para formar el zig zag ahora hacia el lado izquierdo y se fijan ya como se va acomodando ahora hacia el lado derecho y por debajo hacia el lado izquierdo y ya yo lo voy acomodando si se fijan no ejerzo tensión únicamente lo acomodo para que se vea bonito también el hilo y continúo hasta terminar si ustedes van a tejer la pulsera con unas cuentas más pequeñas bueno entonces ustedes ya van a ir midiendo de acuerdo a la medida que necesitan entre más pequeñas sean sus cuentas pues van a necesitar más o si son más grandes las cuentas pues menos pero ya la cuenta más grande como que ya se veía muy muy tosca la pulsera ok ya vamos a llegar al final donde vamos a terminar y pues ya el cierre es mucho más sencillo es una pulsera muy rápida sumamente rápida ahí lo acomodo y aquí voy a pasar hacia el lado izquierdo y ya lo voy a colocar ahí ya suelto entonces mi hilo déjenme acomodar para que no se mueva la cámara ok aquí aquí ya suelto yo mi hilo entonces que voy a hacer voy a empezar a hacer otra vez mi nudo plano empiezo con un 4 y repito el mismo nudo que hicimos en la parte de arriba y entonces ahí ya aprieto para que ya no se me mueva ninguna cuenta y vuelvo a tejer los mismos 2 centímetros ok ahí yo ya terminé mis 2 centímetros y la voy a quitar de mi tabla voy a hacer a un ladito y para checar que me quede igual la comparo una con la otra miren déjenme bajar quitar el abrí la toma miren entonces me queda para mí me queda grande pero para la muñeca de hombre pues apenas está perfecta entonces los hilos que me las cuentas que me sobraron acá pues hay que retirarlas únicamente deshacemos aquí el nudo o simplemente cortamos ahí ese pedacito para sacarlas que ya no necesitamos y nos sirven para otra otra pulsera bien las hacemos a un ladito y me queda mi pulsera de esta forma como la voy a cerrar este nudo que hicimos al principio lo vamos a deshacer para que nos quede igual de los dos lados aquí me sobraron estos hilos entonces aquí corto los hilos que nos sobran en un tamaño de este no pasa nada no se desperdician porque esos los podemos usar para cerrar ok entonces aquí con mi encendedor y la flama en la parte azul voy a quemar y con el mismo presiono para que me quede selladito a ver ahí voy a hacer el otro lado corto me checo bien que no vaya yo a quemar una que no es y entonces si con la flama y presiono bien entonces ahora ya tengo yo mi pulsera entonces ahora voy a cerrarla como la voy a cerrar si yo quiero utilizar una gomita como esta pues es nada más cuestión de unir los dos los cuatro hilos y meterlos en la gomita y es todo pero ahora yo la quiero cerrar con el nudo nuevamente porque pues para hombres si es mucho mejor con un nudo con un tramo de los hilos que nos quedó o el tramo que yo les dije que habíamos cortado de los 30 centímetros o 20 centímetros es el que vamos a utilizar aquí que voy a hacer voy a hacer el mismo nudo fíjense bien hago el en el centro y voy a hacer un nudo simple yo siempre empiezo con un nudo simple en esta parte para cerrar y voy a hacer exactamente lo mismo el 4 este pasa por abajo de todos y cierro hago unos cuantos nudos no, no tienen que ser tantos es únicamente para el cierre por lo regular yo tejo un centímetro que es lo suficiente para que me quede firme mi pulsera y no se me abra me pueda recorrer muy bien aquí voy cerrando que yo no se aquí como lo jale que no me quedo muy bien pero bueno ahorita lo vamos a hacer porque lo estoy haciendo así casi casi al aire pero es exactamente el mismo nudo que hicimos al principio de la pulsera nada más que ustedes lo que pueden hacer es que lo pegan sobre su tabla y ponen una cinta arriba y una cinta abajo y ya no pasa nada y en las puntitas vamos a hacer un nudo puede ser un nudo franciscano pueden colocar una cuenta en este por ejemplo yo hice un nudo franciscano y ya no puse una cuenta ahí ahora me sigue este lado y ese tamaño de tejido yo pienso que ya es suficiente ahorita les digo cuánto mide pero por lo regular es un centímetro lo que yo tejo permítanme medirlo un centímetro vamos a hacer el último y ya vamos a cerrar como la voy a cerrar vamos a cortar bien perdón hice una pausa ok entonces aquí yo ya cerré checo muy bien cierro toda mi pulsera para que no vaya a tener yo el problema de que queme los hilos que no debo de quemar entonces está estos son los hilos con los que yo tejí mi cierre que quedan a los lados que voy a hacer aquí sencillo corto y voy a hacer lo mismo quemo siempre traten de quemar con la parte azul de la flama y con el mismo encendedor acomodar y cerrar sellar corto sostengo y que que quedó ahí está ok entonces ya bien cerrada mi pulsera voy a medir normalmente yo las dejo de 6 centímetros para que no queden tan largas entonces aquí ya corto lo que es y justo en el número en los 6 centímetros ahí yo voy a hacer un nudo para que me queden mi colita de 6 centímetros más o menos me voy viendo acuérdense que el nudo es simple y aún no lo va recorriendo puedo poner una cuenta o puedo únicamente hacer este nudo porque tengo que hacer yo el nudo o puede ser el nudo junto con los dos hilos puede ser también porque si yo no le hago un nudo aquí en las puntas a la hora de que yo abra la pulsera para ponérmela se pueden salir los hilos del cierre y entonces ya pues tendríamos que volver a hacer el mismo trabajo de cerrarlas entonces aquí me guío y hago mi nudo hago un círculo y entra por el medio y sostengo donde yo quiero que quede mi nudo puede ser así o muchas veces se pueden ayudar ahorita les digo como para que les quede en el mismo lugar ustedes lo van a colocar hacen su nudo muchos bueno muchos yo no me hallo mucho sostengo con mi pinza ven no me hallo mucho yo así yo ya le tengo calculado con mis dedos muchos lo que hacen es que sostienen con su pinza y meten el hilo ven que no me hallo yo meten el hilo ahí y entonces si ya le ojalan para que no se mueva donde está a mi no me queda yo ya lo tengo como quien dice medido corto y quemo mi punta se fijan que rápida y sencilla la pulsera entonces si ya la abrimos y no la colocamos muy bien claro que a mi me va a quedar grande no miren hasta eso que no pero fíjense todo lo que abre porque yo tengo bastante espacio yo aquí déjenme abrir la toma yo tengo bastante espacio todavía para que la pueda utilizar una muñeca mucho más gruesa que la mía entonces miren aquí yo jalo de los dos lados y cierro toda mi pulsera y vean como queda entonces este fue el proyecto del día de hoy y ya les estaré subiendo pulseras ahora para para el día del padre espero alcanzar tejidas en macramé y tejidas de este tipo esta está como todavía más femenina por el cristal pero pues ya vieron como se hace la técnica y ya es cuestión únicamente de que ustedes vean la combinación de colores que ustedes necesitan pueden tejerlas con hilo chino con el hilo chino este es de punto 5 este hilo chino pueden tejerla con este otro que es de punto 8 pueden tejerla también con el hilo omega que es este ahí lo pueden buscar como omega espiga o iris del número 9 y también les queda más o menos ese es el grosor es un poquito más grueso que el hilo chino únicamente tienen que checar que entren todas sus sus cuentas y que no batallen por lo grueso o porque muchas veces traen el orificio muy pequeño entonces pues miren este fue el proyecto del día de hoy y ya saben cualquier duda estoy a sus órdenes en las redes sociales me encuentran en facebook en pinterest en instagram o mi correo que se los dejo como siempre aquí y muchas gracias por haber estado les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén y aquí seguimos trabajando bye chau 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 ¡Gracias!